La empresa Aguas del Páramo de Sonzón amplió el plazo para el concurso Agua y Trabajo Pintan Tus Manos. Gracias a la buena acogida que ha tenido el concurso Agua y Trabajo Pintan Tus Manos, la empresa de servicios públicos Aguas del Páramo de Sonzón amplió el plazo para la recepción de los dibujos hasta el próximo lunes 11 de abril. Estamos muy contentos porque a la fecha se han recibido alrededor de 500 dibujos de las diferentes categorías. Les recuerdo que hay tres categorías, que es de 6 a 8, de 9 a 11 y de 12 a 15 años. Incluso como en las instituciones educativas hay veces tenemos adolescentes, jóvenes que superan los 15 años, les hemos recepcionado los dibujos, así sean de 16, 17 años y se van a incluir dentro de esta categoría. En el momento tenemos dibujos de toda el área urbana y tenemos de La Habana, de La Loma, del Brasil, por lo cual vemos que realmente ha llegado pues como el mensaje. Acá con este concurso también hay una innovación y es que siempre hemos visto cómo se requiere la utilización del agua y la importancia en las labores domésticas. Con este concurso queríamos darle la connotación también de cómo se necesita el agua para utilizarla en las diferentes labores, qué sería de la agricultura si no tuviéramos el agua, la piscicultura. Vemos por ejemplo que muchos niños dibujaron a los bomberos y es algo muy real, porque entonces por decir, con tanto sol se han generado muchos incendios, qué pasaría si no tuviéramos agua para apagar estos incendios. Sabemos que en todas las actividades normales siempre se utiliza el agua, eso era lo que queríamos, que en el marco del Día Mundial del Agua, que la temática de este año es agua y trabajo, que los niños pintaran cómo ven el futuro del agua y de las labores generales si no tuviéramos agua para realizarlas. La premiación de este concurso se llevará a cabo el 21 de abril y se premiarán el primer y segundo puesto de cada categoría. La primera que es de 6 a 8 años, la segunda que es de 9 a 11 años y la tercera que es de 12 a 15 años, que entonces ahí también tenemos niños de 16, 17 años más o menos participando también, que son de las instituciones educativas. La premiación va a ser un bono de 150 mil pesos para el primer puesto de cada categoría y un bono de 100 mil pesos para el segundo puesto por categoría, para cada ganado. A pesar de que las instituciones juegan un papel estratégico porque ellos nos han ayudado a convocar, nos han dado los espacios para poder hacer la promoción, realmente pues los premios son para los niños porque finalmente son quienes están haciendo el esfuerzo, quienes están plasmando ahí todas sus ideas. Los dibujos se pueden entregar en la sede central de Aguas del Páramo hasta el próximo lunes 11 de abril. En este momento tenemos una exhibición de los dibujos que han traído y vamos a seguir exhibiendo todos los que traigan. Entonces una invitación también para toda la población para que se acerquen a las instalaciones de Aguas del Páramo porque en este momento tenemos, se puede decir que una galería de arte con todos los dibujos de los niños del municipio. Entonces para que se acerquen y los miren.